¿Cómo hacemos pinturillo mientras? Ay, vas a decir pendejadas, mierda Que juguemos Minecraft Hay un pinturillo que se llama Gartic ¿Está mejor que el pinturillo normal? A ver, pasa el celda, perro Oye, ese puto pendejo, juega La primera vas a mostrar, la que dice viewer Es para que la streames La segunda es para que tú juegues Vamos a comenzar Pasa la verga, hijo de tu puta madre ¿Cómo la ves? Vamos a... Ok, ok, son verbos Esta es la hermana de Mario Fíjate, es la hermana de Mario, ok ¿Dónde escribo, dónde escribo? Abajo, ahí viste, se te encuentra La hermana de Mario Está Así Está así Y está como que yendo pa'ca Pero así La palabra es la mierda, verga A ver, pendejo, da más fiesta Si te gusta No sé Patear, estar, comer Épico Bar Casi, casi, igual Casi, casi Lavar ¿Cómo es eso? Lavar, Mario Venga, Mario, venga Gatear, gatear Oh, my... No va a gatear, mi hermana No mames Tonto, tonto, tonto El pinturillo anterior es el mejor Va Va ¿Qué dices? Ya, 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 ya ¿Qué? Ay, no No, no, lo estás dando Lo estás dando ¡No, no, no! Aleluya, aleluya, aleluya Ah, ya Pensé que era decolorar Soy buenísimo Nada mames, está bien fácil Mira, no tengo ni que hablar Sencillo Qué fácil Qué bien dibujo Ok, ok, este es Juan Miren, este es Juan Ajá Solo a un lado Ok Y esta es la hermana de Mario Ok Y Juan quiere Coge Ah, es cierto La bola de Juan No mames A la verga Conocer Esta es la hermana de Mario Bueno, Marta Y yo soy este Un pato guapo acá Y un bordo Porque estoy deforme Como las cucarachas de hombres de negro Y este es mi pito Este es mi pito Entonces yo le voy a Esto es un moñeto Y el moñeto Tiene que ver con mi pito Esta es mi hermana Mario, Juan, ¿por qué lo reportan? Esta es mi hermana, dice Y esta en una silla Ajá Entonces La pendeja se empieza a hacer Para adelante Y para atrás Entonces Este es el suelo Cuando la chilla se hace Para adelante y para atrás ¿Qué hace? Exacto Cuando Cuando Me hubiera dibujado Mi otro Y pues la La cama ahí Y pues Ah Hemos de cuenta Que esta es una cama Esta es una persona Que es Juan Tiene las patas abiertas Y acá hay otra persona ¿What? No lo entiendo Imagínate Si fuera un chino Y luego fueran dos Sería re chino Re chinar What the fuck Re chinas cogiendo Juan What the fuck ¿Qué es esto? Bueno, no sé Si está Juan ¿Por qué lo reportas? Eh Dibujo gordo A ver Si está Juan Ahora Mi pedo No, está bien No empiecen Qué mamón Te pasaste de verga Mario Te pasaste de verga No What the fuck Ya Pendejo Ok, si este es un maestro Ah, pueden sacar el ded Y esta es la hermana Muerta de Mario Para variar Y Tienes un examen Y el examen es Cogértela Si te la cojas Cojas, cojas Si te la cojes Entonces tú ¿Eh? ¡Pum! Madre, no vas a ver Porque nunca pudo Este es un vaso De chipio ¿Ok? Ok Le echo el polvito Este Aquí es en el agua Luego lo cierro Con la tarpa Y lo agarro Lo subo Para arriba Y para abajo ¿Qué hago? ¿Eh? A ver, a ver Espérame ¿Qué, qué, qué? ¿Te vuelves a explicar? ¡Ey! ¡El barrio sí sabe! Pero voy a decir Que te mamas Mario Eso es un verbo Ah, en el rancho A quitar Tengo la culpa De ser de rancho Ok, este soy yo Y este es Mario ¡Compaperro! Entonces Como Mario me quiere Quitar a mi morra Yo Le voy a Un vergazo ¿Qué? A ver, dilo Dilo Ay, no mames Vienes, pues Eso es lo primero Que acuerda Aterrizar un vergazo Pues ahí está el avión Y esta es la mamá de Mario Yo tengo un teléfono Aquí en la mano Y pues le voy a Para que me haga un favorcito Voy a ¡BAM! ¡Bitch! ¡Extoción! ¡Arra! Ah, ya Hombre ¡Vamos a la cama! ¡Ey! ¿Quién está la mamá de Juan? ¡Ey! ¿Qué soy yo? ¡No! ¡No! ¡La voy a! ¡Ey! ¡Ey! ¡Órale, güey! ¡Ey! 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 ¡La voy a! ¡No sé! ¡Sacudí! ¡Pendejo eres Mario! ¡Vas a disfacer a tu mamá! Aquí estaba La novia de Roberto Pero Mario Decidió llevársela con él Entonces Mario Al llevarse a la novia El verbo Un amigo Un amigo Pero en infinitivo ¡Andale! ¡Boo! ¡Bitch! ¡Ay no! ¡Ya no barca! ¡Qué verga es infinitivo Y que es un verbo pendejo! ¡Qué es infinitivo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero el amigo! O sea No robo a la novia Nada nada Al amigo Como perdiste nuestra amistad también Hijo de puta Tranquilízate hijo de tu puta madre Déjame ir Ok, ya voy a hacer los resales Hola, verga ¿Este voy a hacer un rotero? ¿O sí? ¡Ostras! ¿Este voy a hacer una tiendita? ¡Tatán! ¿Trabajando un noxon? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Atascar! ¡Mario no mames! ¡Eres chilango! ¡Talos todos los días! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Reportado! ¡Reportado! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Ojalá! ¡Joder! ¡Ojalá! ¿What? ¿What? ¡Ah, no se fue! ¿Mario lo adivinó? ¿What? ¡O sea, güey! ¡ МУЗЫКА ¡Ojalá! 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 Gracias.